Música 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 ¿Qué de lo decir? Y te encanta tu aroma Que tú y tú estás lindos Pero tení vivir Y esas bolitas Que vengo por mí Los personales pensajes Que alegra el día Yo no lo creería Que herreras de vivir Música La niñez Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!